Buena suerte, ¿ah? Gracias. Hola, señor Mark. Hola, Mark. ¿Puedo? Sí. ¿Te van a sentenciar? Sí. ¿Tú sales yo? Sí. ¿Cuántos años han sido al final? Dos años. El tiempo vuela cuando lo pasas bien. Sí. ¿Cuántos años te caerán? Tres con suerte. Cinco si no la tengo. Pero no me quedaré aquí. Sí. Si me caen cuatro, firmo donde sea. Fuiste un buen funcionario. Firme, pero justo. Gracias. 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 Gracias.